El mundo de los videojuegos independientes es uno lleno de libertades, gracias al hecho de que no están atados a un estudio grande o obligados a seguir las tendencias. Los desarrolladores indie pueden explorar con diversos conceptos para traernos ideas frescas que pueden ser muy divertidas e innovadoras. Uno de estos estudios independientes es Furniture and Mattress LLC, y ellos han probado su suerte con un título que lleva al mundo de rompecabezas deslizantes a una aventura con un mensaje lindo. ¿Vale la pena jugar a Ranger? ¿A Roll Pausing Adventure? Aquí te contamos todos los detalles. Una historia de autodescubrimiento En este título asumimos el rol de Gemma, una chica que llegó a la aldea cuando era bebé y creció ahí como huérfana. Prácticamente toda su vida Gemma ha sentido que no es parte de la aldea, ya que ella tiene una manera única de desplazarse en su mundo, lo cual le ha ganado el repudio de varias personas. Eventualmente, Gemma decide abandonar la aldea para emprender un viaje de autodescubrimiento en el que encontrará un mundo muy interesante que otros no podrán ver por aferrarse a su miedo, y a una fuerza misteriosa conocida como estática. En esta aventura, Gemma va creciendo y descubriendo más detalles sobre sus orígenes. Por otra parte, ella empieza a aceptarse como es. Esta trama tiene un mensaje bonito para todos y está creada de tal manera que se conecta a la perfección con la jugabilidad del título. La historia es contada a través del diálogo de los personajes y con dibujos. Además de su mensaje bonito, podemos decir que la historia tiene buen sentido del humor gracias a su colorido elenco de personajes y situaciones que se nos presentan. En general, podemos decir que es una historia linda con la que todos se pueden relacionar, pero su mensaje es más poderoso con niños y adolescentes jóvenes. ¡Vamos a deslizarnos! Seguramente en algún momento has jugado con un rompecabezas deslizante. Hay algo único y satisfactorio al completar la imagen o poner los números en el orden correcto. A Ranger, a Role Puzzling Adventure, logra usar este concepto a la perfección para traernos una experiencia única. Como ya mencionamos, Gemma tiene una forma única de desplazarse que básicamente mueve a todo el mapa. Los mapas están divididos en cuadrantes y a la hora de moverte, todos los objetos presentes en la dirección en la que te desplaces se moverán también. Por otra parte, si llegas a la esquina de una línea y te desplazas hacia el mismo lado, aparecerás en el otro extremo de la línea. El concepto es relativamente simple, pero cualquier hazaña como llevar una llave a una puerta o una espada a un enemigo para derrotarlo requerirá planeación. Acomodar las piezas de manera adecuada para llevarlas a donde quieres a la hora de moverse es algo muy intuitivo y satisfactorio a la hora de ejecutarlos. El juego sabe manejar bien su dificultad, ya que gradualmente los retos se volverán más complejos. El juego cuenta con una opción para brincar algún rompecabezas si llegas a ser muy frustrante, por lo que esta opción será bienvenida para la gente menos paciente. Lamentablemente, el juego tiene dos áreas de oportunidad importantes. La primera de ellas es que las nuevas mecánicas introducidas en un área son abandonadas de manera apresurada, lo cual no les permite un desarrollo adecuado. La segunda área es el hecho de que el título cuenta con diversas misiones secundarias, en las que tendrás que visitar áreas anteriores, pero a veces el juego no es muy claro en la manera de regresar o hacia dónde tienes que ir. A pesar de estos dos detalles, la jugabilidad de Arranger a Role Puzzling Adventure es una que nos dejó satisfechos y con ganas de más contenido. Generalmente, los juegos indies buscan tener un estilo de arte llamativo para sobresalir entre el sinfín de juegos independientes. Arranger a Role Puzzling Adventure no es la excepción a esto. Furniture and Mattress LLC hizo un buen trabajo para darle un estilo artístico al juego casi tan único como su jugabilidad. La paleta de colores es llamativa. El diseño de los personajes es simple, pero encantador. Quizá a nosotros nos hubiera gustado ver algo más en los fondos, ya que en algunos momentos se pueden sentir vacíos, pero en general, los niveles lucen bien. Esto es complementado con una banda sonora bonita que ayuda a darle una ambientación adecuada a los diversos niveles en este mundo. En cuestión de rendimiento, el juego corre bien, lo cual es esperado gracias a su simplicidad. Por otra parte, vale la pena mencionar que no encontramos bugs, y a pesar de pensar en diversas ocasiones que habíamos descubierto una manera de bloquear nuestro procedimiento, pudimos arreglar todo para encontrar la solución al rompecabezas y poder proceder. Podemos decir que la presentación del juego es buena a pesar de ser simple. La calificación es de 8.0 Para aquellas personas que sienten que todos los videojuegos son iguales, a Ranger, a Roll Puzzling Adventure, nos demuestra que todavía existen ideas frescas dentro de la industria. Su jugabilidad es igual de única de lo divertida que es. Y lo mejor de todo es que dicha jugabilidad está complementada por una historia encantadora con un mensaje entrañable. A pesar de tener algunas áreas de oportunidad, los fanáticos de los rompecabezas disfrutarán mucho de este título que llega a las tiendas con un precio bastante razonable. En general, podemos recomendarle este juego a todos, salvo a las personas que son impacientes con los rompecabezas.